Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Muy buenos días, hoy es viernes 24 de septiembre. Venezuela hoy recuerda a su cardenal. Un cardenal que fallece y está de luto, Venezuela, por el fallecimiento de su eminencia, cardenal Jorge Urosa Sabino. Es impresionante el egoísmo, la mezquindad de quienes habitan en Miraflores. El cardenal fue una referencia para los venezolanos y un punto de apoyo para los venezolanos. Ahora, ¿cómo era esa persona del cardenal Jorge Urosa Sabino? ¿Quién más nos lo puede decir que nuestro cardenal Baltasar Porras? Les voy a enseñar una fotografía de ambos jóvenes sacerdotes. ¿La tienes allí? ¿La tienes allí? Ah, miren los dos sacerdotes. Bueno, cedo el que nos diga el cardenal Baltasar Porras que quiso y quiere mucho al cardenal que fallece. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál era el alcance de ese hombre? ¿Qué significó en la vida de Venezuela y en la suya propia? Cardenal, y gracias por atendernos vía telefónica. Sé que está en plena paena, en pleno momento difícil ahorita. Adelante, cardenal, y gracias. ¿Qué significó en la vida de Venezuela y en pleno momento difícil ahorita? En primer lugar, quiero expresar que, bueno, es la muerte de un hermano. Nosotros fuimos tres alumnos del mismo curso, Roberto Líker, Jorge Urosa y Baltasar Porras. De esta manera que son, hace 62 años coincidimos en el seminario interdiocesano. Y lo más bello es que, a pesar de la diferencia de carácter y de cosas que hemos tenido, hemos tenido una gran amistad y siempre hemos confrontado las cosas buscando el bien de los demás. Y por eso la figura de Jorge es importante, por lo que ha significado por la iglesia en Venezuela en este medio siglo. Son 54 años de sacerdocio de él, ejercido la mayoría en Caracas y los 20 años en Valencia. Un hombre de carácter recio, pero con un profundo sentido de la justicia, de la libertad, de la lucha por los más necesitados que lo tuvo desde el comienzo. Yo creo que su formación humanística, primaria y secundaria, que estudió en el Colegio Lasalle de Tienda Onda, lo marcó con esa espiritualidad de los hermanos. Y lo hizo a través de la experiencia, llamémosla religiosa, que tuvo antes de entrar al seminario, que fue con la Legión de María, de trabajar con todas estas abuelitas, y toda esta gente preocupada por los más pobres, por los jóvenes, que desde el inicio de su ministerio estuvo atendiendo en Casa de Tabla, el barrio de Petare y mantuvo hasta último momento por una relación con ellos, siempre preocupado por los pobres. En medio de su carácter recio, también con un gran sentido de alegría. Era un hombre alegre, músico, tocaba cuatro y guitarra, y cuantas veces en nuestros encuentros sacerdotales, religiosos, y en familia, pues muchísimo más. Preocupado por la catecesis, preocupado por la libertad, preocupado por todas las cosas, y que en estos últimos años, después de su retiro, tuvimos un contacto todavía mucho mayor, porque a cada momento, a la familia, cómo podemos atender, cómo podemos ayudar a esta gente, a este enfermo, a esto que va para el exterior. O sea, siempre tuvo esa disponibilidad, y fue un hombre muy desprendido. Ciertamente que no acumuló riqueza de ningún tipo, y todo lo que hizo fue para dejarlo, pues, a la iglesia. De esta manera que cuando se buscó la casa y todas las cosas, tuvo esta nombre de las dioses y de las dioses de Caracas. De esta manera que solo tenía, pues, los necesarios para sí mismo. Por qué preocupación, eran los demás que buscan aplausos, y oía más bien a todo lo que fuera este tipo de... Por eso, ciertamente, que lo sentimos, y su ausencia de esta enfermedad, esta enfermedad que lo agarró, pues, que tuvimos de sorpresa, y yo estaba con la fe en el Congreso Carístico Internacional, y cuando me enteré, pues, de su... Sí, ya, de su prescripción en la clínica, por la parte de la infusiva, y, bueno, los médicos y todo el mundo sanitario hizo todo lo que estuvo a su alcance, y lamentablemente, pues, no se pudo, pues, más. Pero creo que con gran arzobispo de Caracas, en medio de estas circunstancias que le tocó vivir lo que nos ha tocado, pues, es vivir a todos, pero siempre con ese profundo sentido, amor a Dios y amor al prójimo. De esta manera que hoy que vamos a dar, pues, esta sepultura aquí en el Panteón Sacerdotal, dentro de un rato, dentro de una hora, comenzaremos ya la misa oficial para que repose ahí al lado del Cardenal Quintero, del Cardenal Ebrún, del Cardenal Velasco, usted como el quinto, pues, Cardenal de Venezuela. Y, bueno, pues, un hombre entregado a su ministerio y siempre alegre de su vocación en las buenas y en las malas. Yo sé que usted es muy amigo del Papa. ¿Él le ha preguntado, le ha dicho algo sobre el fallecimiento del Cardenal? Mira, desde antes, porque cuando me entero yo de su reclusión en terapia intensiva, le escribía al Papa, y después cuando nos vimos en Budapest, en el Congreso Eucaristico, estaba muy pendiente de él, y hace pocos días pues también me escribió preguntando cómo estaba y que estaba orando, pues, con él. Y muy bello, pues, este telegrama de condolencia último que ha mandado, él siempre es pendiente, pues, de la realidad de nuestra iglesia en Venezuela. Y también recibí hace un rato un mensaje muy bonito, muy familiar, del Cardenal Parolín, que me escribió el Episcopado ecuatoriano, me ha mandado una condolencia también muy bella, el Cardenal Polito Orenes, de Managua, que fueron compañeros y coincidieron, pues, en Roma cuando estudiaban en el colegio latino de España, varios obispos, pues, que también han escrito de muchos sitios, además de todas las instancias que es de venezolanos y de muchos otros sitios que se han ido manifestando y que recogeremos, pues, todo ahí. Lamentablemente, pues, con estas restricciones que debemos cumplir por razón sanitaria, siendo aquí con las autoridades, está todavía en una curva de ascenso, pues, los contagios aquí en Caracas, y por eso, con todas las restricciones que eviten, pues, males mayores a cualquier otra persona, y por eso no hay como cumplir con el ritual ordinario del entierro, pues, de un obispo. Mañana, Dios mediante, tendremos en la taona, pues, una misa con familiares y amigos y sacerdotes, dado que es una iglesia bastante amplia y con un estacionamiento grande, para que así los que no puedan asistir y que lo seguirán ahora a través, pues, de los medios se unan en este homenaje sincero y cristiano, pues, por este prelado que desaparece. Finalmente, él fue uno también de los que, de apoyo y de resorte para la causa de José Gregorio Hernández, ¿no? Ciertamente, eso fue una de sus preocupaciones. Él fue vicepostulador durante años y ahora, en esta última etapa, con toda la preparación de cosas, estuvo, pues, también muy, pero muy atento y, bueno, por eso lo estamos encomendando también a José Gregorio Hernández, porque él fue una de esas piedras en camino que ayudaron a construir lo que es la presencia ya universitaria de nuestro santo, José Gregorio, y con esa designación que el Papa ha hecho de ser copatrono de la parte de la paz, la universidad naturalmente, la universidad del Papa. Se proyecta, pues, en momentos como este, médico laico, a la misma altura de Giuseppe Moscati y tantos otros médicos sanitarios que, en pandemias de otros tiempos, también, pues, en las actuales, han puesto por delante el servicio de la vida de los demás. Cardenal Bartasal Porra, muchísimas gracias por su palabra y por habernos atendido. Muchísimas gracias. Pues, un gran abrazo, que el Señor nos bendiga, bendiga a todos los que nos siguen. Gracias. Un abrazo. Hacemos una breve pausa y seguimos. Gracias. 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 Gracias.